La Guardia Civil detiene a ocho personas en Vizcaya por falsificar prendas cuyo valor supera los 2 millones y medio de euros. El grupo desmantelado tenía un taller clandestino encestado con más de 100.000 etiquetas y logos de marcas comerciales para elaborar las falsificaciones. Las investigaciones comenzaron en noviembre cuando Guardias Civiles de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Vizcaya detectaron la venta ilícita de numerosas prendas y accesorios falsificados en mercadillos repartidos por diferentes localidades vizcaínas. Hay un total de 31.800 artículos textiles falsificados, entre los que destacan 4.300 equipaciones de fútbol, 180 relojes y más de 1.300 bolsos.